Bueno, lo traigo yo aquí y dije, no lo podemos desperdiciar por nada del mundo. Entonces tengo yo verduras que también tenía dentro del refrigerador. Tenía yo champiñones, ¿y los puedes ir poniendo, hermosura? Sí, cómo no, mi niña. ¿Quién era? Es ahí, ponlo exactamente. Tenía yo pimiento verde. ¿Lo ponemos también? Me dice, por favor, ponme. Toda la verdura que usted tenga en su refrigerador, de verdad, póngala. Tenía yo espinaca, poquita espinaca, pero tenía, y me pareció muy buena idea picarla. Cebollita, todos tenemos cebollita ese día. Tenemos cilantro o perejil, cualquiera de los dos le queda perfecto. Y lo que sí compré fue germinado, que los germinados son muy buenos para la vida, son maravillosos. Dicen por ahí que son buenos para evitar el cáncer, ¿no? Por ahí que es maravilloso. Ah, sí, el germinado. ¿Qué dice, verdad? Pero bueno. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Este es un germinado de lenteja, que la verdad me encontré en el mercadito, y la verdad me pareció buena idea. Yo estoy mezclando con un mezclador de pasta. ¿Por qué? Porque el arroz también es delicado. Si lo hago con una cuchara, se me puede quedar todo así como... Mal, mal. Sí, exacto. Entonces, mezclamos perfectamente. Listo. Ahora, tenemos aquí soya. También todos tenemos soya en la casa. Tenemos aceite de oliva. Y miren, mi bol, qué hermoso está. Totalmente cristalino. Recordemos que todo de cristal es muy importante porque es mucho mejor, es mucho más higiénico. No guardalores, ni conservadores, me encanta la idea. Y tenemos una gran tienda que está ahí ubicada en Patriotismo y San Antonio, que me gusta mucho esa tienda porque todo es absolutamente de cristal. Y me parece muy bueno que empecemos a usar el cristal, el vidrio, que es completamente al 98% reciclado. Entonces, evitémonos ya de usar ese plástico, de verdad lo hemos dicho muchas veces. Entonces, no lo use como para qué. Y si usted quiere poner un toque de limón aquí, bienvenido. Si no, es mucho más... Si no, exactamente. No lo necesita. Vamos a ponerlo perfectamente aquí. Yo me lo llevo y tú lo integras. ¿Verdad? Haz corazón. Mezclamos nuevamente que se integre. Aquí usted le puede poner atún, sardinas, pollito, jamón, pescado. Esto puede ser una guarnición para una carne, le queda perfecta. Y bueno, estamos listos. Y si no, así solito, mani. Y si no, así solito, queda buenísimo. A la gente vegetariana le va a encantar. Claro. Aquí le pueden poner tofu, por ejemplo. Y nuevamente, tenemos una bonita ensaladera, que es bien importante tener siempre una ensaladera en casa. La presentación, acuérdense que... Exactamente, y lo pasamos a la mesa. Y miren qué linda vista tiene. Y ahora sí, tengo un grupo maravilloso. Ahora está buenísimo este musical, Nostipazos. Y me pareció muy bueno que vinieran en este viernes de bandas. Así es, que me cayeron muy bien los chamacos. Exactamente. ¿Qué tal les quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.